¡Wow! ¡Y este es el resultado! ¡Lo amo! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra emisión más de su canal Hace de Todo. El día de hoy, y como lo vieron otra vez en el título del video y en la descripción, vamos a hacer el legendario pastel unicornio, y esto es para conmemorar los festejos del Pride. Bueno, pero algo muy importante, ¿no? Es pastel unicornio, es pastel unicornia. Ok, pastel unicornia. Entonces, pues bueno, pues ya tenemos aquí lista la mesa con todos los ingredientes. No lo hacemos en la cocina porque en la cocina cabe solamente una persona. Entonces, somos pobres, no tenemos una cocina grande. Entonces, pues ¿qué vamos a necesitar para este pastel? Bueno, los ingredientes son los siguientes. Para el bizcocho vamos a utilizar tres paquetes de French Vanilla de Betty Crocker, una taza de crema para batir, cuatro tazas y media de agua, vamos a utilizar fondant blanco, aceite en spray, en este caso es sabor mantequilla, pero si tienen del común y corriente también lo pueden utilizar. Vamos a utilizar CMC, vamos a utilizar ron, también vamos a utilizar brillo para fondant, pegamento para fondant, vamos a utilizar un rodillo y varias dullas para poder hacer diferentes decoraciones. Vamos a utilizar un recipiente para cernir la harina. Vamos a utilizar dos recipientes de 20 centímetros para hacer los bizcochos, algunos utensilios de cocina como son una brocha, espátulas, miserables, tijeras y una palita para poder cortar el pastel. Vamos a utilizar un tercio de taza de azúcar glas, 50 gramos de queso crema, tres y media tazas de aceite y vegetal. Vamos a utilizar una cucharadita de vainilla, chispitas de chocolate. Vamos a utilizar colorantes de colores, en este caso vamos a utilizar dorado, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y morado. Vamos a utilizar papel encerado, vamos a usar unas mangas pasteleras. Para el relleno de pastel pueden utilizar las frutas de su preferencia, en este caso nosotros decidimos utilizar una lata de cóctel de frutas en almíbar. Vamos a utilizar una cortadora para bizcochos, una base para pastel. Ok, ya que tenemos todos los ingredientes listos en nuestra mesa, pues vamos a empezar con la preparación. Bueno, de preferencia vamos a utilizar primero las cajas para los bizcochos. Esta mezcla nos sirve para dos bizcochos de 20 centímetros cada uno. También vamos a utilizar una y media taza de agua, media taza de aceite vegetal y un cuarto de taza de harina de trigo. Ah, y también necesitamos tres huevos. Ok. Por bizcocho. O sea, nueve en total. Bueno, vamos a utilizar todo el paquete de harina y vamos a usar una taza y media de agua por cada paquete. Un cuarto de taza de aceite. Échale otro poquito. ¿Cómo que échale otro poquito? ¿No? ¿Cómo crees, no? Si era media taza de aceite, entonces le vamos a poner otro cuartito. Entonces le vamos a poner otro cuartito. Tres huevos. ¿Qué onda? Salió volando un pedazo de huevo. Ah, nos falta la harina de trigo. Un cuarto de taza de harina. Tengo miedo. Hola, ya regresamos. Listo, pues ya batimos la mezcla. La vamos a poner en dos recipientes. Partes iguales para poder hacer el bizcocho de cada color. Miren, si ustedes tienen una báscula, es muy fácil. Pesan una y ya así saben cuánto es de la otra, ¿no? Es muy fácil. Pesan una y ya así saben cuánto es de la otra, ¿no? Pero como no tenemos báscula. Estás haciendo un cochinero. Creo que no. ¿No? Vamos a empezar a hacer los dos primeros colores. Vamos a hacer el rojo. Y el anaranjado neón brillante. Bueno, estos son colorantes en gel. La recomendación es que le pongan una gotita. Pero como en este canal tenemos que tener vistas, le vamos a echar un chorro. ¿Un chorro? Para que sea muy colorido. Digamos que... Para que se sienta el pride así en la sangre. En tus entrañas. Entonces le echamos un chorrito, ¿no? No sé. Yo creo que... No sé. Tengo miedo. Yo también. Pero ahí vamos bien. No manches, no es mucho. No, no es mucho. Ahí va. Ahí va tomando color. Mira. Yo le voy a poner cinco gotas. Bueno, seis. Pero yo creo que le va a faltar un poco. Te dije. Te dije. No es... Échenla al cálculo. No le echen gotas así de... Hay una... No sean poquiteros. Échenla. Ustedes échenle sin miedo. Que quede... Que se vea que... Traemos el color en la sangre. El mío ya quedó. Los voy a mostrar acá. El mío ya quedó. Bueno, miren. Les voy a mostrar. Esta maravilla. Ok. Omitan mi dedo anaranjado. ¿No lo tiraste en el piezo? Sí. No. Vamos a engrasar nuestros moldes. Oigan, ya recortamos unas círculas del tamaño de los moldes. Ajá. Para que lo puedan poner en el fondo. Y ya no se les vayan a pegar los bizcochos. Ya voy a empezar a basear mi mezcla. Y bueno, también voy a basear esta. Yo te recomiendo que lo pongas en la mezcla. Con mucho cuidado. Sí. Con mucho, mucho cuidado. Y esto lo vamos a llevar al horno. Entonces. Así vamos a hacer esto con los seis colores. Y ahorita van a ver. El resultado. El resultado. Estos los tenemos que. Bueno, tenemos que precalentar el horno. A 165 grados. Y vamos a meter los bizcochos durante. De 25 a 30 minutos. O hasta que ya hagan la prueba del palillo. Meten un palillo. Y si ya sale totalmente seco. Entonces ya están. Perfecto. ¿Va? Bueno. Y pues bueno. Regresamos. Amigos. Pues ya vamos a meter los panques. Ah, no. No son panques. Son bizcochas. Al horno. Y mientras me estoy echando un cuernito. Ok. Así queda la mezcla. Estos son los dos primeros colores. Ay, está muy caliente. Ya ahí están adentro los pasteles. Ya nada más tenemos que esperar a que pase este tiempo. Los 30 minutos. Y listo. Ya tenemos los primeros dos bizcochos hechos. El naranja y el rojo. Vamos a desmold... ¿Qué? Desmoldarlos. Eso. Vamos a desmoldarlos. Ahí está. Sí se logró. ¿Cómo no? Bueno, chiquillas. Pues ya terminé. Oigan, vamos a empezar a hacer la nata para montar. O chantilly en este caso. Sí. Y bueno, lo que vamos a hacer primero es que... En 10 mililitros de agua... ¿Qué? Ah. Vamos a vertir... Media cucharadita de grenetira en polvo. Y la dejan caer en forma de lluvia. Así la vamos a dejar durante unos 10 minutos. Y ya posteriormente, después de esos 10 minutos, la vamos a meter al microondas durante 10 segundos. Para que se vuelva líquida nuevamente. Bueno, vamos a utilizar dos tazas de crema para montar. Aquí es importante que revisen en el empaque que sea mínimo 35% de materia grasa. Para que quede estable. Y que la metan al congelador. Bueno, que la tengan en refrigeración un día antes. Y 15 minutos antes de que la utilicen, la metan al congelador. Para que esté a punto de congelación. Y así la puedan estabilizar más rápido. Bueno, empezamos a velocidad media. Esto lo vamos a hacer más o menos por dos minutos. O hasta que vean que la mata empieza a frotar bastante espuma. Cuando ya tienen esta consistencia, entonces es que vamos a transformar esto en chantilly. Y para eso le vamos a agregar dos cucharadas de esencia de vainilla. Y de igual forma, en este momento también agregan el queso crema. El queso crema es opcional. Ok, ya tenemos la grenetina que pusimos en el microondas durante 10 segundos. Y bueno, lo vamos a vertir encima de las aspas. Y esto ya solamente es para incorporarla. Esta es básicamente la consistencia. Ahora lo que sigue es que ya le vamos a añadir la fruta. No es cierto. Eso no sigue. Lo que sigue es que ya vamos a empezar a cortar los bizcochos para poderlos ya montar. No, tampoco. Lo que sigue es que vamos a dividir esta mezcla. Así es cierto. Con la finalidad de que vayamos a tener cuatro colores. Ya tenemos separadas nuestra quema chantilly en cuatro partes. Vamos a colorear nuestras chantilly. Oigan, sí, suscríbanse al canal para que podamos comprar más cosas. Por favor, necesitamos una casa. Necesitamos dinero. Necesitamos una cocina más grande. Oigan, ya quedó el azul. Sí quedó bonito. Y también ya quedó el rosa. También quedó bonito. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Ah, no, nada más. Listo, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a partir el pastel. Tengo, digo, los, ¿qué? Los bizcochos. Eso. Le vamos a rebanar la pancita a nuestros bizcochos. Entonces con la lira vamos a ir haciendo este movimiento. Y lo vamos a ir pasando por el bizcocho. Hasta que lleguemos al otro lado. Y así de fácil la minita. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestro bizcocho sin pancita. Y esto lo vamos a repetir con los seis bizcochos. Hola, amiguitos. Ya regresa. Lo que sigue es en esta enorme base que tiene Martín. Vamos a empezar a montar ya los bizcochos. Y ponerle la crema y el relleno para ya formar el pastel. En la base vamos a poner un poco de chantilly. Esto es para adherir nuestro bizcocho. A la base y que no esté bailando por ahí. Ok. ¿En Nokia iba a ser el morado hasta abajo? ¿O cuál? Ah, no, sí, el rojo habías hecho. Mucho, mucho más tarde. Queremos comentarles que llevamos todo el día sin letras. Ahorita lo que hicimos fue que cortamos unos pedazos de cartulina que son como una ceja y un corazón. Y esto nos va a servir para poder hacer las orejas y las cejas del unicornio. Vamos a tomar un pedazo de fondant. Nosotros tenemos fondant ya que compramos este. Pero aparte le vamos a agregar a nuestra pasta un poco de un polvo que se llama CMC. Este polvo que también lo encuentran en reposterías lo que hace es que endurece un poco las piezas. Entonces hay que ponerle un poquito de CMC. Ese poquito fue como el poquito, poquita sal de Doña Ángela, ¿no? Poquita sal. Bueno, y mientras Javier amasa el fondant, yo les voy a presentar a Carlos. Carlos es uno de los ingredientes secretos principales de esta receta. Lo vamos a poner ya en la tabla. Lo vamos a empezar a estirar. Mientras en lo que yo hago esto, ¿por qué no, Martín, nos ayudas a hacer la mezcla del color dorado? Para el color dorado vamos a necesitar un poco de ron, vodka o lo que tengan. Tiene que ser alcohol porque, como les dijo Martín, el agua les va a echar a perder el fondant. Sí, entonces, bueno, aquí vamos a tener un recipiente y no tenemos agua. Pero tenemos el ron. Ah, pero sí. Acabo de mencionar que no es con mi abuela. Vamos a utilizar este polvo dorado que es comestible. Vamos a revolver. Y así ya tenemos una pintura con el sol. Vamos a pintar el interior de nuestras orejas. Bueno, aquí el objetivo es pintar la parte interior del corazón. Porque esa sería la parte de adentro de la orejita de la unicornia. Le vamos a poner un palillo en la parte de abajo. Y ahora viene el ayudante Carlos. Miren nomás qué estilo, ¿eh? De Charlie. Ok, para el cuerno vamos a tomar una bolita de fondant más o menos del tamaño de su mano. No sé exactamente las medidas. Las manos. Vamos a empezar a hacer un churrito. ¿Ya le pusiste el CMC? De un lado debe de ir como más delgadito. Y aquí lo que van a necesitar es un palo más grande. Y ya con el palito chino. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Ya de aquí empezamos a formar nuestro cuerno. ¡Oye! No se hace nada. Y listo. Ya nada más a pintarlo. Hola amigos, estamos de regreso. Bueno, como ya vieron le pusimos el fondant a esta pequeña tarta. Y ahora vamos a decorarlo. Ok, y ahora le vamos a poner un poco de abrillantador al pastel. Tengo miedo de poner el cuerno. ¿Dónde tiene que ir el cuerno? Aquí. Aquí, hacia enfrente. ¡Dios mío! ¡Ay Dios mío! Pero hacia... ¿Así? Sí. No se va a caer, ¿no? Ok, entonces ponlo normal. ¿Ahí? Sí. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay! 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 ¡Ahí está! ¡Perfecto! Parece un fantasma del Pac-Man. Ok, entonces ya podemos empezar como a hacer la decora... La... La decoración. La decoración del cabello. Decoración, productación. ¿Le pongo como una narizita? No. ¿No? Sin nariz. Pues pon la nariz. Ya nos tropeamos, ya que... ¿Qué dice el público? Había quedado tan perfecto. Por último le vamos a poner unos sprinkles. Digo, ¿por qué? ¿Por qué no? Pues más azúcar. Pues bueno, pues ya. Ahí está. Este es el resultado. De nuestro pastel unicornia. La verdad es que estuvo bastante divertido. No nos quedó muy bien. ¿Cómo no? Es perfecto. Ok, es perfecto. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Al haber hecho este pastel unicornia con nosotros. Hágalo. Está muy divertido. La verdad es que sí es divertido. Les vamos a mostrar de atrás. Es como un fantasma. Cuesta un poco darle la vuelta. El cabello de atrás quedó bien. La parte de enfrente, vemos. Y pues bueno, dale. El momento ha llegado, amigos. Venga, venga. Venga. ¡Guau! Y este es el resultado. Lo amo. Pon el plato. No, lo amo. Martín, pon el plato. Es que mire, mire. Voy a comer del tuyo porque no te vas a acabar todo. Lo voy a probar. Yo voy a probar el sabor rojo y un poquito de anaranja, ¿no? Está cayendo. Mmm, amigos. ¿Qué? Ay, qué. A ver, yo voy a probar el verde y el azul. Mmm. O sea, es que... Sí está bien bueno, oigan. Que ya vi quién es el niño que está disfrutando el pastel. Y creo que, pues bueno, no me queda a mí más que despedir. Y agradecerles el que hayan estado nuevamente sintonizando este episodio del canal. Nos vemos en la siguiente emisión, en donde estaremos haciendo más tonterías. Como siempre. Bueno, es que... La verdad no, sí. No, no. ¡Quítate!